El día de hoy estamos en el auditorio de la unidad de discapacidad porque vamos a compartir un taller experiencial sobre discapacidad, sobre el cambio imaginario de la discapacidad, sobre cómo la sociedad puede aportar en cuanto a accesibilidad, en cuanto a actitud, en cuanto a la forma de relacionarnos con las personas con discapacidad para que todos tengamos las mismas oportunidades y todos podamos aprovechar todo lo que la sociedad tiene para ofrecernos independiente de si tenemos o no discapacidad. Es que el tema de discapacidad es un tema supremamente desconocido en nuestra sociedad, lo máximo que alcanzamos a saber en el transcurso de nuestras vidas si no nos capacitamos o si no tenemos a alguien cercano con discapacidad o incluso a veces teniéndolo, es saber que una persona usa silla de ruedas o que es de baja estatura o que usa bastones o muletas o es una persona ciega, etcétera, pero no conocemos por dentro qué necesidades tiene esa persona, cómo podemos ayudar a suplirlas, de qué es capaz, tenemos un montón de, digamos, de tabús frente al tema de la discapacidad, cómo hablarle, qué decirle, qué no decirle, entonces para llegarle a la gente en algo de lo que no conoce y de lo que no tiene una experiencia cercana, se me ocurrió la idea de hacer un taller experiencial, o sea, de no solamente contarle a la gente de qué se trata el tema de acuerdo a mi experiencia y a lo que he aprendido y a lo que he estudiado frente al tema, sino que la gente lo viva por un rato, que viva algunas de las discapacidades por un rato a través de la experiencia, sentándose en una silla de ruedas, pasando por unos obstáculos, tapándose los ojos. Entonces la idea fue pensar algunas de las discapacidades y las que fueran, digamos, más susceptibles de traerlas a la experiencia de las personas en el rato en el que voy a estar con ellos. Entonces sí, efectivamente son cuatro pruebas, en los talleres las personas, los asistentes se dividen en equipos y cada equipo pasa por las cuatro pruebas, desde cada equipo hay una persona que es la que hace la prueba, o sea, no la misma, sino que se van rotando y las pruebas son usuarios de sillas de ruedas, personas ciegas, personas con baja visión y personas con, pues personas sordas, o no es con baja audición porque realmente en la prueba la persona no escucha absolutamente nada. Entonces la idea es que con esas pruebas, tanto la persona que lo está viviendo como sus compañeros que tienen que ayudarle a pasar la prueba, vivan un rato esa experiencia y vean cómo con las herramientas adecuadas cualquier persona independiente de sus capacidades puede lograr los objetivos, que no depende de su discapacidad o de su, o de la pérdida de capacidad que haya tenido en algún momento, sino de las herramientas que requiere para poder lograr los objetivos. Eso es lo que se trata finalmente de concluir con el taller y con las pruebas. Lo primero que hay que hacer es aprender, es conocer. Nosotros, todos nosotros, las generaciones anteriores, las generaciones mías, la generación que siguió, incluso las nuevas generaciones, las estamos educando sin explicarles lo real que hay en la diferencia, sin explicarles que la única realidad no es la de cada persona, que otras personas también tienen otras realidades. Entonces lo primero que yo creo que hay que hacer es empezar a enseñarle, empezar a convivir con la diferencia, empezar a hacer este tipo de cosas, campañas, talleres, conferencias, empezar a incluir más a las personas con discapacidad, de manera que entre más nos vamos viendo, entre más vamos estando en la calle, entre más vamos aprendiendo los unos de los otros, pues más se va regularizando el tema. En cuanto a las personas como seres humanos, el cambio es muy impactante. Generalmente, después de los talleres, me quedo conversando con algunos que son los que dicen, quedé con un montón de cosas, vení, yo venía con una idea, me voy con otra. El impacto normalmente es muy bacano. Cambiar un paradigma en dos horas de trabajo es muy difícil. La idea es dejarlos con la semillita, dejarlos con esa cosita pensando y finalmente yo creo que se logra. Yo creo y soy un convencido de que este tema está en el conocimiento. Yo creo que cuando la sociedad empiece a conocer sobre la población con discapacidad y sus necesidades, en el momento en el que empieza a conocer, empieza a actuar y cuando empieza a actuar, eso se va volviendo una bola de nieve interesante, en la que finalmente vamos a llegar a que todos estemos en las mismas condiciones y ya no va a haber que hacer tantos esfuerzos. Esa es la primera letra, son todas mayúsculas. Sí, son todas mayúsculas. Realmente de lo que se trata es de que los seres humanos aprendamos a convivir con la diferencia, a respetar la diferencia y a entender la diferencia. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina